¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a ministerios pentecostés, ríos de agua viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo ciento treinta y tres uno. Nos reunimos todos los domingos de dos a cuatro PM, lunes y miércoles de siete a nueve PM. Estamos ubicados en el dieciséis tres treinta y nueve Owen Street en Madera, California. Para más información, solo llama al cinco cincuenta y nueve nueve setenta y cuatro cero siete trece. Te esperamos en ministerios pentecostés, ríos de agua viva. pentecostés, ríos de agua viva. процenta de nayveria. Dios sería tu especial, toda la tierra, La tierra y la tierra y la tierra 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 y la tierra La tierra y la tierra y la tierra y la tierra Mucha gente queda traumada Otros Quedan confundidos Muchos pierden bienes materiales Otros pierden seres queridos Y hasta tal grado quedaron Muchos se preguntan si esto es un castigo de Dios O es un juicio de Dios Otros se preguntan ¿Qué hicimos para merecer Todo esto? ¿Por qué Dios nos castiga de esta manera? Hoy quiero decirte que Que no es castigo de Dios Porque Dios no castigo de Dios El juicio es un juicio de Dios Entonces, ¿Cómo podemos describir todos estos acontecimientos? Hace más de 2.000 años Hace más de 2.000 años Jesucristo dijo que son principios de dolor Son profecías que se tienen que cumplir Son señales que alertan al mundo entero Que Cristo viene pronto Dios tiene el control de todo Pues Él lo hizo todo En Mateo 8.23 al 27 Dice la Biblia Que en una ocasión Jesucristo y sus discípulos subieron a una barca Él se fue a dormir Y los discípulos iban remando En medio del mar Aparece una tormenta Una tormenta grande Una tormenta que empieza a azotar A la barca Jesús estaba dormido Los discípulos van Y le reclaman Y le dicen ¿No tienes cuidado de nosotros? El arca se está hundiendo Él le responde Hombres de poca fe ¿Por qué dudaron? Inmediatamente Él le ordena al viento Y al mar Que calmen La tempestad Inmediatamente Al instante La tempestad Se calmó Porque Jesucristo tiene el control de todo En otra ocasión En Santiago 519 517 Perdón Dice la palabra de Dios Que Elías Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente Para que no lluviese Y no lluvió sobre la tierra por tres años Y seis meses Dice el 18 Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo fruto Dios tiene el control De las tempestades De los temblores De los tsunamis De todo lo que sucede Dentro de la naturaleza Pero son señales Para muchos Es Como Música de terror Les asusta Porque Probablemente Porque no han oído Las promesas de Dios Para otros Es Una música relajante Porque Entre más sucesos vienen Más pronto está la venida de Cristo Así que Si aún No has entregado tu corazón a Cristo Hazlo Ahora Dios te bendiga Y nos vemos en el próximo video Buscas un lugar Donde puedas sentir La presencia de Dios Y conectarte con otras personas Que comparten tu fe Te invitamos a unirte A ministerios Pentecostés Ríos de agua viva Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos en armonía Salmo 133 1 Nos reunimos todos los domingos De 2 a 4 pm Lunes y miércoles De 7 a 9 pm Estamos ubicados En el 16339 Owen Street En Madera, California Para más información Solo llama al 559 974 0713 Te esperamos En ministerios Pentecostés Ríos de agua viva Ríos de agua viva Día de agua viva Ríos de agua viva